Dicen que me matan, dicen que me quieren, dicen que en la vida, dicen, mandan las mujeres. Tus acciones me hacen daño, y el orgullo me sostiene, es que yo soy bicho malo, y bicho malo, tú lo sabes, mira, aquí de nuevo, de Mundo D, en la calle, zapatos en frío, este año, te parto los pies, te parto los pies, ay yo, dame las mujeres, pero yo soy bicho malo, malo nunca muere. Tú no sabes, quieren matarme, quieren matarme las mujeres, pero yo soy bicho malo, malo nunca muere. Te vengo echando pilla pa' que aprenda, a todas le tocan, pero que no se reprenda, ahora te explico, si fuiste que comprenda, si regalado se acabó por el año 90. Quieren matarme, pero no tienen con qué, respeto sin respeto, vamos contra la pared, somos inmortales, tú lo sabes, yo lo sé, para otra vez que en mi chaleco lo activé. Ahora me suave, que no entiendo tu lenguaje, prepárate muñeca, todo lo nuevo que te traje, esto es del barrio, esto viene de la calle, esto es pareo, vamos, pareo, para otra vez. Quieren matarme, matarme las mujeres, pero yo soy bicho malo, malo nunca muere. Quieren matarme, matarme las mujeres, pero yo soy bicho malo, malo nunca muere. Camina pa' la puta, no te me hagan, asesina que todo el mundo te conoce, marihuana, si te gusta mi perreo, te gusta mi relajo, así no lo ves pa' mañana. Dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, vamos a ver si te ensayas. Dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, vamos a ver si te ensayas. Para mí, si tu trampa no se vale, yo sepa lo que tú estás, va a sacarme los cabales, todo va contra mí, si tu trampa no se vale, yo sepa lo que tú estás, va a sacarme los cabales. Estoy acabando, estoy como nunca, si tú lo sabes, dime pa' que pregúntalo. Todo va contra mí, si tu trampa no se vale, yo sepa lo que tú estás, va a sacarme los cabales, todo va contra mí, si tu trampa no se vale, yo sepa lo que tú estás, va a sacarme los cabales. Dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, vamos a ver si te ensayas. Dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, vamos a ver si te ensayas. Mátame las mujeres, pero yo soy bicho malo, tu palo nunca muere. Mira, te sigo demostrando que somos los de tu mente, que te seguimos dando palo, porque no sobra talento. Mátame la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, que te salga a batallar. Mátame la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, que te salga a batallar. Mátame la raya, que te salga a batallar, dale, pásate la raya, que te salga a batallar.